Revoloteando por toda Honduras un pajarito pechito rojo Con sus alitas de rojo y blanco a la presidencia se va volando Nunca se cansa y siempre canta con todo el pueblo está avanzando Vuela en las alas que Dios le ha dado y este noviembre estará ganando Ay pajarito, pajarito vuela parito, pajarito pechito rojo Con tu vuelo nos vas guiando, ya todo Honduras te está clamando Nuestro presidente tú vas a ser Gracias por ver el video